Soy Yu Park, la coreana mexicana que enardeció las redes sociales en un video en el que aparece hablando español. Todo inició cuando su amigo Ricardo Farry le grita A lo que ella respondió Con acento chilango, aunque su apariencia física es idéntica a la de una coreana. Ella declaró que es mexicana chilanga, pero que sus padres son coreanos.